Si eres confiante en mi, yo no te voy a defraudar Si eres confiante en mi, yo no te voy a defraudar Por el que tengo sentimiento, mamá, y no te puedo evitar Si pruebas mi fidelidad, no habrá dudas nunca más Si pruebas mi fidelidad, no habrá dudas nunca más Por el que tengo el corazón en marcha, y te lo voy a mostrar No habrá dudas nunca más Si pruebas mi fidelidad, no habrá dudas nunca más Si pruebas mi fidelidad, no habrá dudas nunca más Si pruebas mi fidelidad, no habrá dudas nunca más Si pruebas mi fidelidad, no habrá dudas nunca más Si pruebas mi fidelidad, no habrá dudas nunca más Si pruebas mi fidelidad, no habrá dudas nunca más Si pruebas mi fidelidad, no habrá dudas nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!